Bueno, cambiamos de tema, seguimos nosotros en este sector, nos alejamos un poquito de Estela porque tenemos otro invitado y tiene que ver con algo que a los correntinos y a quienes vivimos en lugares de tan altas temperaturas nos gusta mucho y tiene que ver con la cerveza. Vamos a hablar de cerveza de Quilmes, pero de una nueva propuesta, Camino Alternativo, así se llama y justamente yo la verdad quiero conocer junto con ustedes de qué se trata, por eso le invitamos a Juan Mitzans, así se llama, ¿se dice Juan? Exactamente, sí. No le re, no puedo creer, bueno, bienvenido, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer estar aquí. Lo mismo digo. ¿De qué se trata este Camino Alternativo, Juan? Bueno, te cuento y tomo de introducción. La verdad que nosotros somos una compañía que está hace, el año que viene cumplimos 130 años en el país, en Corrientes particularmente, tenemos 32 años, también una de las plazas donde estamos hace más tiempo y la verdad que, como bien decían, nosotros estamos orgullosos del producto que elaboramos, los maestros y las maestras cerveceras en todo el país, que es la cerveza, que es un producto espectacular, con baja graduación alcohólica, que promueve siempre, obviamente, el encuentro con amigos y demás, pero obviamente sabemos que como todo producto tiene que ser consumido, primero en forma responsable y solamente por mayores. Entonces, teniendo esa premisa y teniendo una visión de largo plazo, de buscar un negocio sano para los próximos, queremos estar más de 100 años más en Argentina, es que trabajamos el eje de consumo responsable, ¿no? La que trabajamos hace muchos años, principalmente buscando tres cosas, que los menos consuman, evitar el consumo excesivo y que si se va a manejar, no se tome, como acciones incompatibles, ¿no? Y hace mucho tiempo venimos trabajando esas acciones. Particularmente en el eje de menores, hemos encontrado un eje que es muy importante, que es la educación. Y la educación no es como algo que podemos hacer solamente como compañía, sino que tenemos que buscar socios en la sociedad civil, en el tercer sector, y sobre todo en los gobiernos locales, para poder lograr educación, cambios de hábito que sean permanentes en el tiempo. Y en ese sentido es que hace tres años lanzamos nuestro programa El Camino Alternativo, que básicamente es un programa que busca, con una organización social, una ONG como Eidos, que es una organización muy, muy especialista en educación no tradicional, y que tiene muchísima experiencia trabajando con gobiernos locales, con ministerios de educación, es hacer talleres para chicos entre 9 y 13 años, que es donde los especialistas dicen que es cuando hay que empezar a trabajar este tema, porque es que lamentablemente en Argentina los chicos comienzan a tomar cada vez antes, cada vez más chicos. Entonces, estamos yendo a través de Eidos, haciendo talleres para estos chicos y chicas de estas edades, básicamente lo que queremos es que los chicos y chicas tengan más conciencia de las consecuencias nocivas de tomar alcohol cuando son menores de edad, y retrasar la edad de iniciación de consumo. Entonces, este programa lo iniciamos hace tres años en la provincia de Buenos Aires, hicimos en Quilmes, luego lo hicimos en La Plata, luego en Mar de Plata, y esta es la primera vez que lo hacemos fuera de Buenos Aires y elegimos Corrientes para venir. Con una particularidad, lo veníamos haciendo en clubes de barrio, y es la primera vez que lo hacemos en escuelas, y eso fue muy importante y una gran experiencia. Para lograr ingresar a las escuelas, tuvieron que firmar algún convenio con el Ministerio de Educación, ¿cómo fue la conexión? Sí, la verdad que fue muy importante acá, primero la gran relación que tenemos con el gobierno provincial, la verdad que nos han abierto las puertas, nos han propuesto hacerlo con el Ministerio de Educación en escuelas públicas, y lo hemos lanzado como un programa piloto en tres escuelas públicas, dos en la Ciudad de Corrientes y uno en la Ciudad de Itatí, y la verdad que hemos tenido una recepción espectacular por parte del cuerpo docente, espectacular por parte de los chicos y chicas que estuvieron con Eidos cuando Eidos directó los talleres, y la verdad que nosotros como programas que hacemos buscamos medición y buscamos impacto. Entonces lo que se hace es una encuesta antes a los chicos de cuánto saben de las consecuencias nocivas del alcohol, y cuán dispuestos estarían a tomar o no alcohol, ¿no? Eso se hace antes del taller, en el taller se les muestra, obviamente la organización Eidos les muestra las consecuencias nocivas, todo con talleres bastante lúdicos, bastante muy bien preparado para chicos, para que los chicos estén interesados, se diviertan cuando lo hacen y puedan aprender, y cuando termina el taller se les hace el mismo cuestionario, y obviamente las respuestas son distintas a antes, ¿no? Y la verdad que nosotros nosotros los tenemos, estos contenidos los tenemos validados por una organización internacional que se llama IARD, que es International Alliance for Responsible Drink, o sea, Alianza Internacional para el Consumo Responsible, que hace estos programas los hacen todo el mundo, con lo cual es importante tener también validación de organismos internacionales, y de una organización local como Eidos, que tiene muchísima experiencia trabajando en esto, y la pata siempre del Estado, que es muy importante porque nos permite llegar a las escuelas, llegar a los clubes y articular, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, cambios de hábito con muchos actores. Me quedé con lo que decías del cuestionario antes y el cuestionario después, y te hago esta pregunta porque supongo que tenés el conocimiento de la cantidad de siniestros viales que hay en Corrientes y muchos de ellos productos del nivel de consumo de alcohol, ¿no? ¿Qué es lo que más te sorprende del después de la respuesta de los chicos? Totalmente, mira, y tomo tu pregunta porque son dos temas. En cuanto a lo que es el taller, nosotros acá nos enfocamos principalmente en que son menores, entonces no tienen que tomar ni una gota de alcohol hasta la mayoría de edad. Entonces, básicamente, lo que veíamos es que las primeras preguntas conocen muy poco lo mal que hace el alcohol cuando son menores, o sea, a nosotros nos parece algo normal, pero los chicos no lo saben y no saben también por qué tienen que empezar a tomar, o si quieren tomar, obviamente, cuando son mayores de edad. Entonces vemos mucho desconocimiento del antes y en el después vemos mucho más conocimiento y mucha menos predisposición a tomar antes de la mayoría de edad, que es un poco lo que buscamos. Y con respecto al tema de seguridad vial, es otro tema que nos preocupa mucho y es otro eje que trabajamos muchísimo. De hecho, este año nosotros todos los años, una vez por año, sacamos a todos nuestros empleados de las cervecerías de todo el país a la calle, son más de 6.000 empleados que salen a la calle. Aquí en Corrientes particularmente también sale mucho y siempre salimos con un mensaje de concientización. Y los últimos tres años hemos salido con un mensaje de si tomaste no manejes. Porque sabemos que es un problema que en Corrientes y en todo el país es terrible. Lo vemos en las cifras del observatorio vial. En Argentina vemos que los siniestros no disminuyen. Y es por eso que este año también como compañía hemos tomado una posición mucho más clara y mucho más fuerte de cero alcohol al volante. Y hoy como compañía tomamos un posicionamiento y estamos a favor de cualquier iniciativa que promueva la tolerancia cero de alcohol al volante. Bueno, creo que es un tema cultural, es un tema que hay que ser muy, muy concretos en el tema. Nosotros como compañía tomamos esa decisión y obviamente las marcas que tenemos, que también creemos en el poder que tienen las marcas para comunicar al consumidor, van a estar hablando de esto en los próximos años, van a estar hablando de esto en las próximas campañas. Nuestras marcas van a empezar a dar de cambios de hábito y de no tomar nada si se va a manejar. Porque es cero. Entonces, empezaron a trabajar en Corrientes, son tres escuelas, se está terminando en 2019. ¿Cómo va a continuar esta campaña? No sé si van a continuar en Corrientes, si en Corrientes va a continuar, si se van para otro lado. ¿Cómo continúa el tema? Totalmente. Nosotros acá, como es un programa de educación, y obviamente es muchísimo lo que hay por hacer, lo que empezamos a hacer con el Camino Alternativo fue una prueba piloto. Cuando arrancamos en Quilmes allá hace tres años, fue ver cómo podíamos hacer un piloto en una ciudad y que si salía bien y tenía buenos resultados, buenas mediciones, cómo se podía escalar. Bueno, después lo hicimos en Bar de Plata, después lo hicimos en La Plata, cada vez más grande. Esta fue la primera vez que salimos de Buenos Aires, porque nosotros somos una compañía federal que contaba y vinimos a Corrientes a hacerlo. Y la verdad que fue una gran experiencia, porque fue la primera vez que lo hicimos, como te contaba antes, en escuelas, con un Ministerio de Educación, con lo cual la idea es ver cómo lo podemos hacer el año que viene más grande, tanto en Corrientes como en otras ciudades, la verdad que también estamos pensando en hacerlo en Tucumán, y obviamente viendo las enseñanzas, viendo los aprendizajes y viendo cómo esto se puede escalar a más escuelas, con más organismos públicos y obviamente con más educadores que puedan hacer esto. Así que la verdad que estamos en un periodo de prueba, pero la idea es que son resultados satisfactorios, tenemos que continuar y hay muchísimo por hacer. Juan, seguramente te vamos a tener más seguido por aquí, así que muchísimas gracias por estos minutitos y bueno, nos pongan en contacto. Bueno, gracias a ustedes y siempre es un placer estar en Corrientes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así nos contaba esto que tiene que ver con la educación, alcohol cero, lo dijo clarito y en muchas oportunidades. Ojalá que nos quede el mensaje.